En el Senado, legisladores perredistas pidieron iniciar una investigación sobre la millonaria propiedad de Angélica Rivera. A través de un punto de acuerdo, la bancada del PRD solicitó que se investigue al propio titular del Ejecutivo y a su esposa. Asimismo, dijeron, solicitarán a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que se indague la supuesta capacidad financiera de la esposa del presidente que le permite comprar propiedades estratosféricas. Pues nos parece que es un caso grave de tráfico de influencias, dado que la casa está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro del Grupo ILGA, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, que ha sido un contratista consentido de Enrique Peña Nieto desde que él era gobernador del Estado. Hoy nos dicen que es una donación que se le hizo a la esposa del señor presidente. No sabemos si esa donación fue a cambio de obtener contratos o no, o cómo una donación de tantos recursos se informó debidamente, se pagaron impuestos o no. El senador Zoe Robledo consideró que el tema debe abordarse con un interés común y no un interés partidario o sectorial. Creo que hay que ver esto con la importancia que tienen. Cualquier democracia moderna en el mundo, el tema del patrimonio del presidente de la nación y de su familia, no puede ser considerado un asunto privado y no lo es generalmente en cualquier otra democracia. Es un asunto de los puntos nodales del escrutinio público. No se trata de una comisión que quiera adelantar veredictos ni mucho menos. Lo que estamos buscando es que todas las fuerzas políticas, porque está en la mayor conveniencia de todos los grupos parlamentarios de este Senado, que se transparente los dos puntos señalados por la senadora Padierna. Si hubo algún conflicto de interés y si esta propiedad había sido declarada con anterioridad. El presidente Enrique Peña Nieto abrió su declaración patrimonial y está disponible para que cualquier ciudadano pueda consultarla en internet.